¡Hola a todos! ¡Hola, chicas! ¡Todas se ven muy bien! ¡Miren! ¡Los chicos están aquí! ¡Sé mi esposa, por favor! ¡Oh, vaya! ¡Todas están de acuerdo! ¡Felicidades, chicos! ¡Adiós! Hagámoslas las novias más hermosas. ¡Vaya! ¡Cajas de regalo para bodas! ¡Genial! ¡A las chicas les encantará! ¡Echemos un vistazo! ¡Abracadabra! 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 ¡Oh, esto es! ¡Un salón de belleza! ¡Genial! ¡Entremos! ¡Rapunzel! ¡Bienvenida al spa! ¡Y Ariel fue a una tienda de moda! ¡Oh, todas están listas! ¡Y Elsa también! ¡Vamos a hacer realidad su deseo! ¡Sólo esperen un poco! ¡Ánimo, Elsa! ¡Pero antes de la cirugía, por favor! ¡Hay que ponerte algo más cómodo! ¡Eso es! ¡Elsa tiene unas hermosas facciones! ¡Así que no será difícil hacerla lucir más delgada! ¡También los párpados! ¡Eso es! ¡Ahora un poco de anestesia! ¡El doctor empezará con la liposucción! ¡Wow! ¡Oh, eso fue rápido! ¡Paso dos! ¡Un recorte de párpados! ¡Qué nervios! ¡Oh, Elsa! ¡Continuemos con el resto del cuerpo! ¡Y voilà! ¡Perfecta! ¡Elsa está ansiosa por verse! ¡Un espejo para ella, por favor! ¡Oh! ¿Esto es un sueño? ¡Pero ahora tu ropa no te queda! ¡No te preocupes! ¡El vestido de novia está justo aquí! ¡Ah, qué emocionante! ¡Es perfecto! Rapunzel también se prepara para su cambio de look. ¡Oh! ¡Tiene un severo acné! ¡Debemos deshacernos de él de inmediato! ¡El color rojo! ¡Red, red, red, red! ¡Luego aplicamos una crema para el tratamiento intensivo en la piel! ¡Y una mascarilla hidratante! ¡Vamos a contar juntos! ¡Ok! ¡Retiramos la mascarilla! ¡Y nada de ojeras! ¡Adiós! ¡Eso es, Rapunzel! ¿Sorprendida? Ariel está probándose ropa nueva. ¡Ya sé! ¿Qué tal si comenzamos con tu cabello? ¡Ok! ¿Qué tal este peinado? ¡Oh, no! ¡Ariel adora este peinado! ¡Genial! ¡Qué hermosa te ves! ¡Ahora vamos por el vestido! ¡Vamos! ¡Qué hermoso! ¡Son tan brillantes! ¡Ariel se probará todos! ¿Este? ¡No! ¡No! ¡Ya sé! ¿Qué tal si diseñamos un hermoso vestido de novia para nuestra alegre Ariel? ¡Gracken! ¡No! Un poco de morado. ¡No! Algo de verde. ¡Y listo! ¡Oh! ¡Lucen tan hermosas! ¡Fantástico! Sus galanes ya están aquí, chicas Todos lucen tan radiantes ¡Buena suerte, chicos! Dos años más tarde ¡Miren eso! ¡Tuvieron bebés! Y vivieron felices por siempre ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hola, chicas! ¡Ya es de día! ¡Despierten! ¡Hola, Barbie! ¡Buenos días a todos! ¡Es hora de arreglarse y de desayunar, princesa! ¡Y ahora elegiremos un bonito vestido! Barbie se probará cada uno ¡Ajá! Este no Y este tampoco Creo que elegiremos este para Barbie ¿Todavía tienes sueño, Raquel? ¡Despierta! ¡Hola! ¡Es hora de desayunar! ¡Eso fue de muy mala educación, Raquel! Raquel irá a ordeñar a su vaca ¡Allí está! Esperemos que la vaca nos dé mucha leche ¡Hoy Barbie tiene una cita con el príncipe Ken! ¡Oh! ¡Un regalo! ¡A Barbie le encantan los detalles! ¡Gracias, Ken! ¡Diviértanse! ¡Muchas gracias, vaca! Raquel está lista y muy emocionada Por su gran cita de hoy ¿No es así? ¡Cariño! Creo que debemos romper ¡No me dejes, por favor! ¡Yo te quiero mucho! ¡Vete! ¡Oh, no! ¡Pobre Raquel! ¡Las lágrimas de Raquel se convirtieron en terribles llamaradas! ¡Y todos los aldeanos huyen aterrados! Pero justo en ese momento aparecen la princesa Barbie y el príncipe Ken ¡Oh, no! ¡Nieve y hielo! ¡Apaguemos el fuego! Raquel, ya no estés triste ¡Puedes contar conmigo! ¡Gracias, Barbie! ¡Vamos! ¡Démosle la bienvenida a Raquel al palacio! ¡Sirvientas! ¡Ayudemos a Raquel a lucir hermosa! ¡Oh, Raquel! ¡Es hora de un refrescante baño! ¡Oh, sí! ¡Relájate y disfrútalo! Ahora, sécate con una toalla Siéntete libre de elegir uno de estos magníficos vestidos ¿Este? ¡No! ¿Y este? ¡Nada que ver! ¡Ah! ¡Este es perfecto! ¡Grandioso! Raquel, ahora unos últimos retoques con maquillaje ¡Y un poco de perfume también! ¡Acompañado de un hermoso peinado! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Raquel luce muy hermosa! ¡Oh, es Raquel! ¡Te extraño mucho! ¡Lo siento! ¡Pero no recuerdo quién eres! ¡Adiós! Solo elijan a un hombre que las quiera tal y como son ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, prepárense para una maravillosa ceremonia La princesa Barbie y el príncipe Ken de Hielo han llegado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Y Raquel y Ken de Fuego también están aquí ¡Wow! Nuestros futuros novios lucen muy radiantes ¿No creen? ¡Y que sean felices por siempre! ¡Hasta la próxima aventura, chicos! ¡Aplausos! 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 Gracias.